Intensa movilización de cuerpos de emergencia se registra esta tarde en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga. Ambulancias de Tonalá, de Zapopan y de Guadalajara y de la misma cabecera municipal se trasladaron hasta el cruce de la calle Escobedo y las vías del ferrocarril, debido a que se registró un percance vial en donde el tren impactó a una unidad de transporte público de la ruta 186 y terminó volcada, resultando varias personas lesionadas. Nos reportan el choque del tren contra un camión de transporte público, vehículo de pasajeros al arribar al lugar. Efectivamente encontramos el accidente, el choque, donde vemos volcados sobre su costado derecho el camión, del cual resultan lesionados 17 personas. 17 personas de las cuales por parte de servicios médicos nos dicen que un pasajero va grave, de los demás son de regular a leve. Pues prácticamente a dicho de las personas y pasajeros, el conductor del transporte público le quiso ganar, como siempre, el ferrocarril, provocando el accidente. El conductor de la unidad de transporte público fue detenido por personal de la policía municipal de Tlajomulco de Zúñiga y responde al nombre de Ricardo González López, de 47 años. Personal de Cruz Roja Mexicana también atendió este servicio. Aquí se trata de un choque entre una unidad de transporte público y el ferrocarril, del cual resulta en choque de volcadura de la unidad de transporte público, de la cual resultan aproximadamente entre 15 y 20 lesionados. De estos, entre regulares y al parecer hay dos graves. ¿Personas fallecidas? En el momento no se reporta ninguna fallecida, a esperas de la evolución de los pacientes graves. ¿Cruz Roja cuántos lesionados traslada? Nosotros los hacemos cargo únicamente de tres lesionados, trasladados a la 180. Muchísimas gracias. Al momento se reportan 17 personas lesionadas, de las cuales una sola está en condiciones graves, misma que fue atendido por personal de los servicios médicos municipales y trasladados todos a puestos de socorros para su mejor atención. Este fuerte accidente de transporte público en la cabecera municipal de Tlajomulco de Zúñiga movilizó a todos los cuerpos de emergencia de la zona metropolitana de Guadalajara. Se notó la coordinación y el apoyo de todas las unidades, reportó para Tráfico ZMG Armando Villarreal.